¡Ey! Tranquila, mami. A ver, inhala y ahora exhala. ¡Alto! ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Casita! ¡Casita! ¡Ayúdenme! ¡No, mami! ¡Estás muy sudada! ¿Has vivido aquí reparando las grietas? ¿Ah, y eso? No, 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 no. Me asusta estar cerca de ellas. La reparación es una obra de Hernando. ¡No, no! ¡No! ¡Gracias!